Los participantes que nos acompañan el día de hoy son, la primera participante es Lidia Escobar. Segunda participante del día de hoy, Gloria Cotrimonio. Y nuestra última participante, Karen Elban. En la primera fase de este programa haremos una pregunta, si conteste correctamente será el ganador y pasará así a alguien. La pregunta será, diga el orden de la erección de los dentes primarios. Incisivo central superior, primera molar, segunda molar, canillo, incisivo central inferior, incisivo superior lateral, incisivo inferior lateral. Siguiente participante. Veamos quién es el ganador. ¡Felicidades! ¡Felicidades! El tema a evaluar en esta ocasión será las causas de la pérdida de longitud de arte. La primera pregunta será, es la disminución del arco dentario durante la incisión decidua o mixta, que puede provocar la mala posición de los pies a firmar dentro. Las tres respuestas posibles pueden ser erupción dental, caries dental y pérdida de longitud de arte. ¿Cuál de esas? La pérdida de longitud de arte. ¡Correcto! Lo que vamos a evaluar en esta ocasión va a ser las causas de la pérdida de longitud de arte. La primera pregunta va a ser, es la disminución del arco dentario durante la incisión decidua o mixta, que puede provocar la mala posición de las piezas permanentes. Las tres posibles respuestas serán, literal A, erupción dental, literal B, caries dental y literal C, pérdida de longitud de arte. Literal C. ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Veamos si está correcto. ¡Correcto! La siguiente pregunta será, ¿está lista para la siguiente pregunta, cará? Sí. ¿Completamente lista? Sí, un poco nerviosa, pero sí. Bueno, vamos a ver entonces. La siguiente pregunta será, ¿cuáles son las causas de la pérdida de longitud de arte? Literal A, apiñamiento. Literal B, gingivitis. O, literal C, halitosis. Literal A. ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Veamos. ¡Correcto! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Están listas para la siguiente pregunta, Karen? Sí. Ya. Sería, ¿cómo podemos evitar o que se dé la pérdida de longitud de arte? Es una pregunta. ¿Puedo utilizar el comodín? Sí, sí puedes utilizar un comodín. ¿Cuál vas a ocupar? ¿50 por 50 o la llamada? De la llamada. ¿A quién vas a llamar, Karen? A mi doctor y amiga doctora Orante. Doctora Orante. Vamos a ver si contestas. ¿Por qué no vamos a poner la llamada? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Le llamo Lili Maldonado. ¿De quién quieres ser odontólogo? Hola, mucho gusto. Este, tenemos acá una paciente suya que quiere usarla como comodín. Ah, sí. Su nombre es Karen Albania. Te la comunico. Hola. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Karen. ¿Qué tal? Bien, gracias. Adiós. Aquí, este, usted está viendo el programa, ¿verdad? Sí. Estaba viendo qué comodín podría ver. Usted que sabe más de, y tiene más experiencia de ese tema. Le voy a leer la pregunta. Sería, ¿cómo podemos evitar o suceder la pérdida de longitud de arte? Es muy cómodo, doctora. Este, manteniendo el espacio de deriva. ¿Respuesta definitiva? No, 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 no. ¿Aló? Sí, respuesta definitiva. ¿Respuesta definitiva, Karen? Sí, respuesta definitiva. Confío en ella. Lo vamos a ver. Correcto. Puede despedirse de su doctora. Bueno, paso buenas noches, doctora. Buenas noches, Karen. Teniendo todas las respuestas correctas, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa más común de la pérdida de longitud de arco? Literal A, usar flúor. Literal B, alimento pariogénico. O, literal C, el apeñamiento. A ver, Karen. Recuerda que tienes un comodín. Un comodín. ¿Cuál vas a usar? Un 50-50. Un 50-50. Bueno, la respuesta que se va a eliminar será la literal A. Por lo tanto, te quedan dos respuestas. Literal B, alimento pariogénico. O, literal C, el apeñamiento. Literal C. Correcto. Estamos en la última fase, en la cual vamos a evaluar los disturbios de la erupción dental. Pero antes, vamos a ir a unos comerciales. Estamos de regreso en este concurso. La siguiente pregunta va a ser sobre el tema, Karen, que ya te lo habíamos dicho. Sería el manejo clínico de los disturbios en la erupción. La primera pregunta será, cuando la raíz se une al hueso, alveolar, por la ausencia de ligamento periodontal, a esta patología se le llama? Literal A, sin finitis. Literal B, ortodonza. O, literal C, anquilosis. Literal C. ¿Respuesta definitiva? Sí. Respuesta definitiva. ¿Respuesta definitiva, Karen? Sí, sí. ¿Segura, Karen? Sí. ¿Definitiva? Definitiva. Veamos. Correcto. Bien, y ahora, la última pregunta, y pregunta definitiva, será, ¿cuáles son los dientes que se impactan con mayor frecuencia y no logran salir a la cavidad oral? Literal A, canino. Literal B, incisivos. Literal C, primer molar. Y literal D, tercer molar. Ay, permítame, estoy nerviosa. Ay. ¿Puedes optar por comodina? No. No. ¿No quieres comodina? ¿Te retiras de este...? No. ¿Me podría repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cuáles son los dientes que se impactan con mayor frecuencia y no logran salir a cavidad oral? Literal A, canino. Literal B, incisivo. Literal C, primer molar. Y literal D, tercer molar. Literal C. ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. ¿Segura, Karen? Segura. ¿Lo pierdes todo? Respuesta definitiva. Veamos. Correcto. Por lo tanto, Karen ha ganado este concurso. ¿Puedes ir donde tú? ¿Puedes ir donde tú? ¿Puedes ir donde tú? ¿Puedes ir donde tú? A continuación, se le hará entrega de sus premios a Karen Albania. El primer premio será su cepillo de oro. Por favor, pase la modelo. El cepillo de oro y el diente de oro. Así como también el carnet de la Junta de Biblianza que le otorga, por lo tanto, como autólogo, doctor, en cirugía dental, para su impulsante Karen Albania. Muchas felicidades. Muchas gracias por haber estado. Que vayan a estar. Muchas gracias. Gracias.